Los venezolanos tenemos en diciembre la oportunidad de decidir cómo queremos vivir. Estas asambleas, las actividades de casa por casa, el despliegue del mensaje unitario a todo lo largo y ancho de Petare, pero también de todo el país, habla sin duda de aprovechar la oportunidad que los venezolanos tenemos. Nosotros no merecemos la vida que hoy en día estamos llevando, ni las colas, ni las humillaciones, ni que un celular le cueste la vida de ningún hermano, ni que Maiketía se vuelva una solución para los jóvenes que en este país no consiguen oportunidades. Las elecciones de diciembre no son entre dos bloques políticos. Las elecciones de diciembre no son entre candidaturas enfrentadas en bloques opuestos. Las elecciones de diciembre son una oportunidad para que esa enorme mayoría del pueblo venezolano que quiere cambio, que quiere paz, que quiere reconciliación, que quiere poder acceder a los bienes, a los servicios sin que los humillen, sin que los marquen y sin cola, pueda expresarse y pueda lograr los cambios que nosotros merecemos. El 6 de diciembre escogemos futuro. El 6 de diciembre nosotros le cerramos la puerta a esa Venezuela del conflicto, a esa Venezuela de la intolerancia y del retroceso, y le abrimos la puerta a una Venezuela de soluciones y de inclusión. Nosotros tenemos que, sin duda alguna, ser distintos a nuestro adversario, no solamente en discurso, no solamente en apariencia, sino también en extracción. Tenemos prohibido ser intolerantes y ser soberbios porque hoy somos una nueva mayoría. Y como nueva mayoría debemos actuar con la responsabilidad de quienes cuando fueron mayoría no actuaron. Hoy nos corresponde a nosotros guiar a los venezolanos por el camino del futuro de soluciones y el 6 de diciembre podernos expresar con fuerza, con contundencia, con convicción de que este país, este futuro, estas oportunidades nos pertenecen y absolutamente nadie nos las va a arrebatar.